FESTIVA TV La Radio 247 FM y Latin Music Television Seguimos con el morolocrio del Soberano ¿Tú tienes algo que decir sobre eso? No, un morolocrio, eso es lo que están haciendo ¿Cómo un morolocrio? De mi punto de vista Veo muchas cosas que quizá el público no entienda Ellos lo entenderán porque lo están produciendo Cosas que el público no entienda Nominaciones extrañísimas como las que mencionaron ahora en el bloque anterior No voy de acuerdo con mi compañera María Que habla de Rosmarie Porque recuerda que es como revelación Esa es la real revelación Rosmarie para mí es la real revelación Como tú le pones a Kiko el Crazy Al lado como revelación cuando Kiko el Crazy viene del Army Tenemos que tener conceptos Kiko el Crazy se lanzó en los 2000 pelados para allá Y se pegó con el Army Del API Consciente Y tuvo muchos temas Enseña a estos viejos Ese señor Ese señor Óyeme Oye que pasa María Permiso Óyeme Escúchame Ese señor se quedó en la agarradera Johnny Ventura Tú eres Mira, mira, mira Pero mira cómo se dice El mejor artista del mundo Se llama Johnny Ventura Del siglo Del siglo ¿Cuántos temas te ha grabado Johnny Ventura? Todos Yo te voy a ir aquí ¿Cuántos temas te ha grabado Johnny Ventura? Por el frente a la cámara Sí, porque desde que hablan de Gomedilla Él vino a ver que te prestara la rincha Porque Gomedilla Lambón de Gomedilla Vaya de ahí Bueno, bueno Mira Donde quiero caer Donde quiero caer es Donde tú te vas a que No fue orgánicamente Tú para mí que tú eres de los de Alofoque Porque El berrinche viene Del manejo de ella Porque Alofoque la quería para ella Como no la pudo tener Entonces almohó un berenjenal Lamentablemente Pero ella Tú me excusas Con Alofoque hubiese tenido mejor resultado Eh Hubiese tenido mejor mercadeo Bueno Hubiese tenido mejor mercadeo Pero recuerda Buena Pero recuerda que ella viene De salir Y de una vez Papá Romeo La jaló Vamos a hacer una vuelta Entonces eso te dice mucho De que no te necesito mi rey ¿Entiendes? Porque le vi Porque el tipo le vio ¿Me estás entendiendo? Disculpe Una factura Tony El cobrador No me agraza eso Tony ¿Estoy en vivo? Sí, claro que sí Sí, está bien Siempre te veo María ¡Eh! 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 Pero tú no te vas a ir ¡Eh! ¡Eh! Mira, mazo, chico Tú puedes aprovechar Y traemos ¿Cómo es? Los sundies de allá El tuyo Los mofonguitos No, no El vaina Papapollo Una vaina Sí, sí, sí Siempre te veo Yo me odia Muy bien No está mal Una ayudita Quizás hubiese tenido Un poquito más De durabilidad En los medios Mira Ya no se habla de Romariz O sea Lo que hizo con Romeo Adiós, bye, bye Pero caemos en lo mismo Es revelación del año Sí, ella hizo el trabajo No es que ella era mejor No, no, no Revelación Saliste Rompiste Y tuviste una buena pegada Aceptación Nítida Es de revelación No, no Me refiero No, no Escúchame 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 No, no Porque tú mencionaste Que a lo foque Que se yo que Se siente por ahí Porque él la quería Y ya no firmó con él Yo te voy a explicar Ahora Con la persona que Con la persona que ella firmó No le han hecho el trabajo ¿Tú conoces a Romariz? No, no Señores Y la tipa tiene un talentazo Yo apenas fue por con Romeo Pero tienen que recordar Porque Romeo es duro Sí Tienen que recordar El featuring que hizo con Romeo Se quedó ahí Pero ya No, mira No, no No, no La tipa no nada La tipa La tipa La tipa iba muy bien Kiko el crazy Eso no Más que ella Me pegó más temas Y yo ya caía lo mismo Y con las mismas palabras Señores No, no, no No, no No, no Lo estás confundiendo Voy a decir lo mismo Con las mismas palabras Ok Kiko el crazy No es revelación del año ¿Por qué? Ya Kiko el crazy Viene del army De cantar ¿Pero qué? ¿Pero le tocó su año a él? No, no, no Es que revelación del año Usted salió ahora Nuevo ¿Usted está en revelación del año? Oye, oye Te voy a explicar Revelación del año es Tú puedes tener 80 años Cantando Sin pegarla Te voy a explicar Si tú la pegaste Este año El año que viene Tú eres revelación del año Esos son sus estatutos Y tú tienes que repetarlos No los vamos a cambiar Entonces no conozco sus estatutos Porque yo recuerdo Yo recuerdo Que el Sin mal no recuerdo La revelación es para artistas Nuevo que se lanzan En ese año Porque si a eso vamos Cuando salió una besita de caja De los rosarios De esa gente Nadie sonó más que esa gente En ningún lado No Ni siquiera Pero que ya Ya Los rosarios se ha pegado ¿Me estoy entendiendo? Entonces el concepto se cae No, no se cae No, no yo lo entiendo Yo lo entiendo Se cae el concepto de revelación Tú tienes Tú tienes Toda la razón No soy yo que lo estoy diciendo Son sus estatutos Pero que entonces se cae el estatuto Pero que no se cae Permiso ¿Se llamaba Army O se llamaba Kiko el Crazy Cuando él estaba Kiko el Crazy No, no Cuando él estaba en la agrupación No Se llamaba Army Claro Estás confundiendo No Mira En el Army estaba Kiko el Crazy Pero que era un grupo Escúchame Él está saliendo como solista Yo te apuesto Yo te apuesto Que si me escuchas Vas a entender Y si tú me escuchas también Pero tú no me estás escuchando Yo te estoy escuchando Y me lo sé Mis reyes Todos Te voy a subir un poquito más Todos eran solistas Estaba Bulova No pegaron No pegaron nunca Es que no vas a entender Durante estuvieron en el Army Ninguno pegaron un tema solo Pero muñeco Si me escuchas Vas a entender El Army Se complementó Sí Como un grupo Pero todos Todos eran independientes Yo lo sé Entonces No lo sabes Porque me estás diciendo Pero que te estoy diciendo Porque lo vendieron como un grupo Lo único que yo le entendí Va a él Fue cuando dijo Pa, 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 pa Vaina Pa, pa, casi Sí, claro Porque él no Él no me está entendiendo No me está entendiendo Ok Es que se me dejan explicar Te explico Te explico Dale Yo te explico Sí, sí Te explico Él sí escucha Y no me dejaba hablar Te explico Esto es un grupo Programa Se llama Buenos Dias USA Papaguira está en el grupo Está en el grupo Bien chévere Vamos en el grupo Es más Estamos matando Estamos pegadísimos Te lo voy a poner más fácil Estamos pegadísimos Pero es como grupo Ojo Es como grupo Viene Papaguira Y se independiza Hace su tienda aparte Y viene Papaguira por allá Poo y la pega Papaguira Fue la revelación De ese momento Porque él está solo No el grupo No sé si me entiende Desde que me lo dijiste La primera vez Pero estamos dando vueltas En lo mismo No Porque Tú estás diversificando Ahora que tú me digas No Que tú me digas Que Que tú me digas Que ya No era tiempo De nominar a Kiko el Crazy Porque ya hace tres años Que se pegó Es otra cosa Que no es la revelación del año Es otra cosa Lo mismo hicieron con musicólogo Lo nominaron como revelación del año Después que ya Estaba matando Eso es otra cosa Pero de que él fue revelación Fue revelación Cuando nominaron a Rochi Como revelación Debieron nominar también A Kiko el Crazy Ustedes saben juventud Que eso es bueno Eso es la vaina buena De estos premios ¿Cuál? El dime El dime Y la queja Porque por ejemplo Por ejemplo Hay una cosa llorando ya Dios me desnúñe Bueno Pero tiene que llorar Porque ese tipo Trabajó el año entero Y hizo muchísimo tema Y estaba produciendo La producción que hizo De redención Está muy buena Demasiado buena Dios me desnúñe Señoras y señores No descanses Ese tipo está Todos los días en la calle Ah claro Mira está sonando Un tema nuevo Ahora bonito Ahí Nuevecito de cajeta Se llama el tema O sea Mi hermano Ese tipo no deja de trabajar Y yo no sé Por qué no lo toman en cuenta Lo que pasa es que No mandó la carpeta Cuando viene a ver Cuando viene a ver Cuando viene a ver La mandó Y ¿Acompañado? O hay que pagar Hay que pagar Por los premios Acompañada con tu trabajo Yo quiero saber una cosa Hay que pagar Por esos premios ¿Eh? Hay que pagar Por los premios No sé si hay que pagar Porque ese muchacho Tiene mil años Trabajando Trabajando Día a día Día a día Dios me desnúñe Mi hermano Es una estrella Ese tipo Es una estrella Y un merenguero Que le rompe la madre A quien sea Arriba una tarima Sí eso sí Dios me des Dios me des Dios me desnúñe Y el que viene atrás Tiene que saber Que tiene que recoger Va a seguir Oye lo que voy a decir Una anécdota Fuimos a una patronal Y se armó un drink team Y están haciendo el listado Aquí en Valante Que si el difunto sabe Que si fulano Y ese muchacho Con esa humildad Y esa tranquilidad Dice no Póngame donde quiera Oye cuando ese carajo Subió Pasó algo Hay una anécdota Hay una anécdota Sí pimiento de Johnny Ventura Johnny Ventura Tú le dices a Johnny Ventura Tú quieres cerrar Yo no ponme a abrir No no Johnny te abre A la hora tarde Que tú quieras A ese tú puedes poner Tú el que tú quieras Alante A quien sea Como sea Y el viejo subió Y se acabó todo No no Si tú lo Si tú dices Si tú lo quieres poner Si tú le preguntas a él En qué posición Tú quieres que lo ponga Si tú quieres ponerlo A las 8 de la mañana Que él te abre En cualquier show Ese señor no tiene Ningún tipo de complejo Porque eso es clase aparte El que viene a traer Tiene que joder Es mejor dejarlo de último Lo que pasa con Johnny Ventura Que eso es clase aparte Si tú no puedes poner A la hora que te dé tu gana Hasta para cerrar Y la gente se va a quedar Esperándolo Eso sí Porque ese tipo Tiene una magia Creo que cada 100 años Nace una persona Oiga lo que pasó Con Ventura En Cali Había un festival ¿Tú andabas? ¿Tú andabas? No, no Estuve ahí Me invitó mi hermano De tamaño De edad Choi Lois Capillán El show de Capillán Ventura iba Dentro de un salsero Que le voy a decir el nombre Y Martí Que en par de cáncer Los muchachos Oyeron cuando No El que voy a hacer Eso ya Oye pasó Merengue Y va Luisito Le dice Caballo Fulano dijo No déjalo tranquilo Y se reunieron Ay amigo Le hicieron un leo Cuando ese tipo Se encendió Que empezó Oye Oye Ese estadio Oye Cuando Johnny terminó Empezó Todo el mundo A irse El tipo Le tocó Como a 124 personas Pero le tocó A mucho El que inventa Con el caballo En tarima Es una gracia Tan grande Una vez Estábamos renovando La visa de trabajo Con Johnny Ventura Y Estamos todos los músicos Y todo el mundo Inmediatamente Llegó ese hombre Y entró Todo el mundo De pie Y donde quiera En todas las actividades O sea Pero Volvemos de Dios Tremendo muchacho Ese muchacho Se pasa el año entero Trabajando 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 Y renovando Muchísimos merengues Que fueron Que se habían pegado Regrabando Para que tengan Vigencia Señores Dios me des Núñez Es un artista Completo Educado 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 Descent Bien vestido Bien vestido Amigable No tiene pose Wow Es así Mi artista Dios me des Dime Javier No 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 Iba a hablar De Dios me des Pero ya Mi amigo Papá Guirá Hizo Las tal Ven 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 aquí En Facebook Saluda a toda tu gente Y dile a ellos Dios me des Eso está ahí Dios me des Sí Dios me No 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 Que parece como que Tienen algo En contra de Dios me Dios me es Un fajador Del merengue Se vive renovando Y ha trabajado Así Aunque usted no lo ve Dios me des Es el que más Trabaja Y cuidado Cuidado Así es que Debió de estar ahí Por lo menos Nominado Saluda a tu madre Que está ahí atrás ¿Eh? ¿Tu mamá? ¿Cómo que? ¿Cómo que su mamá? Oye mi mamá Se vea E.E. Baby Shop Vuelve a este loco Con la radio 247fm.com Sí Hay alguien que está más loco Que yo ese Franklin Vuelve a este loco Escuchando La radio 247fm.com Sí Vuelve a este loco Sí Donde quiera que te muevas Donde quiera que estés Por aire Mar o tierra La radio 247fm La mejor música Las principales noticias El mejor contenido En la palma de tus manos La palma de tus manos La radio 247fm Primera radio y televisión digital República Dominicana Suscríbete a nuestro canal de YouTube República Musical Y descargala gratis en Google Play Y App Store La radio 247fm Síguenos en todas las redes sociales Programada por Franklin Medina Si No 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 No